El francés Ferland Mendy, con 24 años cumplidos el 8 de junio pasado, ya es a todos los efectos nuevo jugador del Real Madrid, que cumple así otra de las propuestas del técnico Sinedine Zidane en la profunda remodelación de la plantilla que está llevando a efecto. Una semana después de hacer oficial el fichaje, el internacional francés, elegido mejor lateral izquierdo de la Liga Gala las dos últimas temporadas, ha firmado hasta 2025 y se suma así al nuevo proyecto blanco. El jugador, presentado en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu, abrió la última puerta para vestirse de blanco en el preceptivo reconocimiento médico, un paso vital para un futbolista que a los 15 años pasó siete meses sin andar en el hospital por culpa de una artritis en la cadera. Bueno, cuando tenía 15 años me tuve que operar de la cadera, me dijeron que ya no iba a volver a jugar al fútbol, estuve un tiempo incluso en silla de ruedas y pasé seis o siete meses en el hospital para la rehabilitación y volver a caminar y ahora estoy en el Real Madrid y es realmente algo increíble. El club que preside Florentino Pérez, que en los últimos ocho días ha asistido a cuatro presentaciones, ha abonado 48 millones de euros al Olympique de Lyon por el traspaso del zaguero, que llega con el objetivo de potenciar la competencia en la banda con el brasileño Marcelo. Todos hablan de ti como una de las grandes apariciones del fútbol francés. Un jugador potente, veloz, con una capacidad de anticipación y visión de juego que te permite incorporarte al ataque con peligro como lo has hecho en los 44 partidos que has jugado con el Olympique de Lyon esta pasada temporada. Hasta ahora, el Real Madrid ha contratado para la temporada 2019-2020 al Internacional francés, a los brasileños Eder Militao y Rodrigo, al ariete serbio Luka Jovic y al belga Eden Hazard. La inversión total asciende a 303 millones de euros, que todavía pueden incrementarse hasta el cierre del mercado de fichajes el próximo 2 de septiembre.